Buenas noches, estamos en Ferro observando el partido correspondiente a la primera ronda de Tokio en la octava categoría, Ezequiel Caracciolo se enfrenta a Hernán Garrot 5-2 es el resultado del partido hasta el momento, vemos el desenlace del primer set Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal!